hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar para cuando nos aparece que este archivo no tiene ningún programa asociado para realizar esta acción yo le tengo dos posibles soluciones a algunas personas les va a funcionar y a otros no les va a funcionar ok bueno la primera posible solución es que vayamos acá a inicio y escribimos o anotamos en inicio en la parte del buscador programas predeterminados ok programas predeterminados y le damos enter cuando le hayamos dado enter nos aparece una ventana como la que estamos viendo en este preciso momento y en la parte donde dice establecer programas predeterminados le vamos a dar en la primera opción ok le damos allí y nos va a aparecer un algo como si estuviera cargando algún programa o algo por el estilo y este después nos aparece esta lista de programas entonces nosotros vamos a buscar el programa que nos está dando ese aviso de que el archivo no tiene ningún programa asociado para realizar esta acción por ejemplo si el firefox bueno entonces nosotros vamos a darle clic al logo de firefox y le vamos a dar acá donde dice establecer este programa como predeterminado ok luego le vamos a dar a aceptar y reiniciamos nuestra computadora y procedemos a ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a funcionar de esa manera pues los invito a ir a inicio nuevamente en la parte del buscador vamos a escribir o anotar la palabra red y le vamos a ejecutar le damos clic derecho y ejecutamos como administrador y le vamos a dar que sí ok de allí nos va a aparecer una ventana como esta que estamos viendo y vamos a buscar la carpeta que dice hk clases rock ok que es la de acá arriba le vamos a pinchar acá en la en esta flechita que tiene en el costado izquierdo se nos va a desplegar una serie de carpetas por la cual vamos a buscar por la letra de la que diga director y ok o directorio vamos a buscarla para acá abajo abajo directorio director y perdón debe estar por acá voy acá acá está bueno seleccionamos la que diga director y luego en el costado izquierdo volvemos a darle a la flechita y vamos a borrar la que diga shell le damos clic derecho y eliminamos ojo si en este esto queda conciencia de cada quien yo les recomiendo que antes de borrar esta carpeta shell con el programa sea cleaner borremos este guardemos los registros ok bueno si no les funciona borrando la carpeta shell a ustedes puede ser que hay una hay otra que diga cmd y la van a borrar ok una de las dos carpetas con alguna de las dos les va a funcionar bueno amigos no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que necesitan corregir este error y ustedes al compartirlo pueden ayudarnos haciendo este simplemente esta manera de apoyar a tu canal favorito te lo enseño ya así que me despido usted hasta luego